Como pensar, como poder saber si te amo Si además cuando te llamo, me contesta que no es más Extraños parecemos, por lo que pasa siempre Tendré tu amor y el mío Así no puede ser, de más un corte adorno Y empecemos mañana un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo, me contesta que no es más Gracias, gracias Extraños parecemos, por lo que pasa siempre Tendré tu amor y el mío Así no puede ser, de más un corte adorno Y empecemos mañana un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Y además cuando te llamo, me contesta que no es más Y además cuando te llamo, me contesta que no es más